Amigos, el día de hoy vamos a estar robando coches, de nuevo Master Sensei, ¿no sabes hacer otra cosa? Bueno, pero esta vez no van a ser coches normales, van a ser coches de oro, lo cual significa que cuando los vendamos a cualquier persona que no sepa que los robamos, porque obviamente nadie compraría un coche robado, lo podremos vender más caro que un coche normal. Suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video si quieres recibir oro en tu casa. Mira, oh, impresionante, me acabo de llegar un lingote de oro mini, es una edición especial, bueno, en realidad esto es un lego. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar este... Ah, no, espera, suscríbete al canal, lo tienes que hacer en este momento porque mira esto, cuántos suscriptores somos. Nos hace falta muy poco para llegar a los 10 millones, hazlo y te daré un beso. Bueno, mejor hazlo y no te lo daré. Vamos a empezar este video. Amigos, estamos manejando por la ciudad con nuestro camión de oro. No, en realidad no es de oro, pero me gustaría, claro que sí. Voy a intentar conseguir coches de oro y hay muy pocos en la ciudad, por lo tanto vamos a entrar a robar a casas. Muy lujosas, obviamente, porque si tienen coches de oro, obviamente van a tener casas muy lujosas. Y amigos, se ve como que también cuidaban el pasto, pero pues ya ni modo, un alma por un alma, ¿no? Nos vamos a intentar conseguir oro, pero sacrificamos el pasto, lamentable. Si preguntan diré que un perro hizo popó o algo así, bueno, se ve café. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Vamos a subir por aquí, perfecto, y si podemos, genial. Muy bien, vamos Franklin, eso es. Uy, menos mal que no caí en la alberca. Habría estado horrible que lo cayera, yo creo que en un... ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Maldición, ¿de verdad? O sea, me caí sin querer. O sea, Franklin, eres muy gilipollo. O sea, yo nada más me quería acercar poquito y ¿qué hace el tonto? Vean, hizo esto, lamentable. Voy a salir de aquí, apenas iba a decir. Imagínense que en otro universo, Franklin, sí se hubiera caído a la alberca. Pero bueno, yo soy la versión del multiverso que sí se cayó a la alberca, lamentable. Voy a intentar subir por aquí, pero... ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué carajo? ¿Quién eres tú? ¡Hijo de tu madre! ¿Rodolfo? ¿Qué carajo haces aquí? ¡No, manos arriba! ¡Eh! ¿Qué carajo? ¡Oh, no, 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 no! ¡No escapes! No me lo puedo creer, no escapes. Este robo va a salir muy mal. Bueno, no importa. ¿Saben qué? Continuamos. Tengo que hacerlo súper rápido. Esto no estaba en los planes. Primero que nada, caerme en la alberca y luego que un niño me encontrara a mí. Eso tampoco estaba planeado, pero vamos a empezar a subir y subimos por aquí. ¡Uh! Ok, 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 ok. Ahí hay otra alberca, lamentable. Tengo mucho miedo. No, en realidad tengo más miedo por ese pelón de ahí. Voy a cubrirme justamente por este lado y vamos a ir rápidamente en 3, 2, 1. Vamos para allá, perfecto. Tengo que noquearlo y vamos a hacerlo en 3, 2, 1. ¡Adiós, tonto! ¡Oh, no! ¡Pobre del café! No estoy hablando del señor. Ese comentario sería muy desatinado. Literalmente estoy diciendo el café. Amigos, vamos a venir para este lado y aquí hay una señorita. Espero que no haya nadie por acá arriba y no. Uf, menos mal porque no me había fijado. Continuamos y mucho cuidado. No sé qué esté haciendo esta señorita. Está como leyendo una revista. ¡Lo siento, señorita! ¡Adiós, oh, no! ¡Franklin, lamentable! Franklin Funado. Literalmente era noquearla, ¿no? No matarla, Franklin. What the fuck? No me lo puedo creer. Hasta le volteé la cabeza. Ahora está saludando así. ¡Oh, me tronó el cuello! Ok, continuamos y por acá hay otro tipo. Interesante. Vamos a seguir más rápido. Perfecto. Y ese tipo se está tronando el cuello. Ok, no lo hagas, compadre. Duele mucho. Ahora sí, vamos a hacerlo en 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Listo! ¡Perfecto! Ahí está. ¿Querías que te tronara el cuello o no? Pues listo. Perfecto. Ok, espérate. Hay otro guardia por allá. ¡Ay, no! Espérate. Lo tengo que hacer muy rápido esto porque si no me va a ver. Creo que está en el celular o algo así. Ok, vamos, 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 vamos. No me ha visto, ¿eh? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? ¡Vamos a hacer esto, amigos! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! Franklin, ¿qué carajo hiciste? Ok, bueno. Yo solamente lo quería asustar. Creí que era una bomba de gas. Ok, bueno. En fin. Vamos a venir por este lado. Pobre señor. Señor, ¿está bien? Ok, parece como que no está bien. Vamos a irnos por este lado. ¡Oh, my God! Este es el maravilloso coche de oro. Y según yo es un vigilante. Entonces, ah, ok. Creí que era un portón que se abría si lo chocabas. Impresionante. Este coche es mejor conocido como un vigilante. ¿Por qué, Master Sensei? Porque es muy chismoso y vigila a los vecinos. ¡Ay! ¡Ahí está Rodolfo! No, no te vas a salir con la tuya. Tú eres el único testigo de que me robé un coche. Así que, Rodolfo, en 3, 2, 1, ¡vamos por allá! ¡No, Rodolfo! Lamentable, Franklin. Acabas de atropellar a un niño y todavía te reíste. Bueno, yo me reí, pero en fin. Todavía está escapando, Rodolfo. Rodolfo, en 3, 2, 1, ¡pau! ¡Épico! ¡No! ¡No, el coche de oro! ¡What the fuck! ¿Dónde está Rodolfo? Creo que ya ahora sí se murió, ¿no? ¿Dónde está Rodolfo? ¡Ah, no! ¡Aquí está! Está jugando al escondite, ¿no? Ok, ese es muy mal escondite. Bueno, si te hubieras metido un poco más, a lo mejor ya no te encuentro. ¿Y usted qué ve, señor? ¿Qué le importa? Ok, otro testigo. Vamos a noquearlo, perfecto. Ahí está, al hombre del sombrero. ¡Amigos! ¿Qué onda? Estoy volando con el vigilante y... ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! Ok, eh... No voy a volver a volar con el vigilante. Es una muy mala idea. Creo que si vengo por este lado... ¡Uy, no! Este policía casi me descubre. Tengo que llevar a reparar el vigilante y en cuanto lo haga lo llevaré a mi casa. Claro que sí. La llevaré a casa con mamá. La llevaré a casa con mamá. ¡Vean esto, amigos! ¡Vean esto! ¡No, vamos a saltar en 3, 2, 1! ¡Pum! ¡No! ¡Ja, ja! ¡What the fuck! Vean esto. Y voy a caer bien, eh. Voy a caer bien en 3, 2, 1. ¡Listo! Ok, qué impresionante aterrizaje. Digo, acabo de destruir media ciudad, pero qué impresionante aterrizaje. Amigos, acabo de reparar mi coche. Y vamos ahora sí a nuestra casa. Y no voy a utilizar el turbo. Es una muy mala idea. Ok, a ver, a ver. Sí utilicé el turbo, pero creo que lo controlé bastante bien. Ahora sí, tenemos nuestro primer coche de oro. Perfectísimo. Uno de uno. Digo, uno de dos. Voy a robar dos en este video. Amigos, estamos viniendo por la carretera. Y estamos llegando a un lugar donde va a haber una fiesta. Donde Franklin no está invitado. Así que, bueno, voy a pasar. Hola, qué tal. Buenas tardes. Eh, ok. Este es un ambiente muy pesado. Todos tienen armas. Y, bueno. Oh, ahí está un coche de oro. Perfectísimo. Hola, amigos. Me equivoqué simplemente. Eh, no, no pasa nada. Maldición. Ok, ok, ok. Tengo que salir de aquí antes de que me descubran o lo que sea. Debo de encontrar una manera de entrar por allá. Pero mira, por allá hay una colina. Entonces creo que podríamos ir por allá. Infiltrarnos y robar el coche de oro. Aunque, bueno, no les prometo nada. Estamos llegando, amigos. Y creo que puedo bajar por aquí. Miren, ahí está la fiesta. Voy a intentar dispararles con un francotirador o algo así. Aunque, bueno, no sé si venir con una moto sea la idea más discreta. Literalmente, el motor se escucha hasta por allá, yo creo. Pero, bueno, voy a bajarme de la moto. A lo mejor no me han escuchado todavía. Ey, por allá está la base militar. Vamos a bajar. What the fuck, ¿qué es esto? Es como un... Ah, no me lo puedo creer. Vean. ¿Esto estaba aquí? Eh, bueno, no lo sabía. Voy a agacharme por aquí. Y hay tipos en el tejado, eh. Creo que me voy a deshacer de ellos primero. Va a estar un poquito complicado. Pero lo intentaremos, ¿ok? Bueno, no, me voy a deshacer del que está por allá. ¿Dónde está allá? En 3, 2, 1, ¡pum! Impresionante. Ok, ok, perfecto. ¿Nadie se dio cuenta? Creo que nadie se dio cuenta. Perfectísimo. Por allá hay un tipo viniendo. Ok, acabo de correr. What the fuck? Ok, vamos a deshacernos de ese también. Perfecto. ¿Por cuál otro más? Yo creo que por ese también. No creo que se den cuenta. Muy bien, ¿no se han dado cuenta por el momento? A ver, interesante. ¿Por acá hay más gente? Sí, efectivamente hay más gente por aquí. Ah, está complicado esto. Amigo, ahora vamos a intentar darle a este de aquí. Perfecto. Ok, le di y no se dan cuenta. What the fuck? ¿Por qué no se dan cuenta? No tengo idea, eh. Ok, ok, ok. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Saben qué? Ya está. Voy a bajar por acá. Bueno, voy a deshacerme de este también. Vamos, Franklin. En 3, 2, 1. Ahí en la cabezona. Perfectísimo. Y hay otro por acá. No sé por qué no se dan cuenta, eh. Pero bueno, vamos a bajar. Yo creo que con este aeroplano. Franklin, a ver, si no bajo por este aeroplano voy a terminar cayendo de boca ya. Puedes mantenerte de pie tan siquiera un minuto, Franklin, por favor. Vamos a encender esto. Y no sé cómo se vuela esta cosa, pero lo vamos a intentar. En 3, 2, 1. Ok, ok. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. What the fuck? Ok, 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 ok. No es la idea más sensata que he tenido, pero lo estamos consiguiendo. Vamos a intentar bajar por aquí. Ok, no se pudo, no se pudo. Tenemos que dar completamente la vuelta. Ok, soy el mayor gilipollo que he conocido en mi vida. Muy bien, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Ok, soy un kamikaze. What the fuck? Ah, me voy a quemar. Me voy a quemar, Franklin. No, 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 no. Ah, ok, ok. Salí de aquí. Perfectísimo. Acaba de explotar esto. Qué carajo. Voy a dispararle a este compadre, ¿no? Ahí está. Muy buena. Vamos a robar ahora sí, amigos, el coche de oro. Y listo. Derrapamos. Perfectísimo. Ok, lo estamos haciendo genial. Ahora tomamos el subfusil. ¿Qué onda, compadre? Ahí está. Este tipo nos quiere disparar. What the fuck? Ahí está. Adiós. Ok, se quedó la arma arriba del coche. ¿Vieron? Apenas se cayó. Ok, bueno. Ya tenemos nuestro maravilloso segundo coche de oro. Y de hecho está en perfecto estado. Esto es un Audi, según yo. Bueno, un Audi de GTA V más que nada. Ey, señor. ¿Le gusta mi nuevo coche? Por cierto, ¿qué son todas estas plantas? Se llama Cilantro, Master Sensei. Por supuesto. Y sí, me gusta. Me encanta. Genial. Ahí está, señor. Vámonos. Y hay que regresar a mi casa, por su pollo. Nos queda poco, amigos. Y no sé, pero algo me dice como que este color del coche de oro es diferente al otro. El otro estaba como un poco más amarillo, pero este no. Es como más real. Bueno, en fin, vamos a meter esto por aquí. Exactamente, vean. Este es como un tono más amarillo y este sí es oro de verdad. What the fuck? A ver, aquí hay un oro que es fake, literal. No sé si este es el de verdad o este. Bueno, amigos, voy a traer un experto. Ey, amigos, está viniendo el experto. Es Trevor, impresionante. Trevor, dime tú. Estos coches son reales o bueno, más bien uno es real y el otro no. ¿Cuál es el falso? No lo sé, bro. Voy a traer un experto. Ey, ¿qué onda? Ya está viniendo el experto. Es Michael. What the fuck? Michael, ¿eres el experto tú? Bueno, ¿cuál coche es de oro y cuál es real? No lo sé, bro. Voy a traer otro experto. ¿Qué rayos, amigos? ¿Está viniendo Chop ahora? ¿Qué carajo? ¿Tú eres el otro experto o qué? Lamentable. De estos tres expertos trajeron a su propio experto. Y nadie me pudo decir cuál coche de oro es el verdadero. Maldición. Chop me dijo que iba a traer a otro experto. Pero bueno, hay que esperar al otro experto. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Acaban de atropellar a alguien. ¡Un momento! ¡Soy yo! ¡Yo soy mi propio experto! ¿Qué rayos? ¿Qué carajo está pasando? Sin nada más que decir, dale click aquí o aquí para ver más videos. Suscríbete al canal en este instante. Y bueno, ¿qué esperas? Dale click aquí o aquí. Dale click aquí o aquí. Te estoy diciendo. No te lo voy a volver a repetir. Adiós.